Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a presentar, bueno, hoy no ahora mismo, pero ya he grabado esto un poquito antes. Voy a preguntar a los colombianos que piensan de la homosexualidad. Bueno, según estadísticas, para aclarar a todos, un hombre, bueno, un hombre no, un bebé, chico o chica, sobre 10, nace homosexual. ¿Qué es la homosexualidad? Pues que un hombre le guste el hombre, que la mujer le guste la mujer, o que a veces les gusten las dos cosas. Bueno, en mi familia hay muchos casos de homosexualidad y es algo que hay que aceptar, a mí me parece, personalmente. La Biblia y todo esto reprocharan ser homosexual, a mí me parece una bobada, porque igual la Biblia o muchas cosas escritas fueron por humanos hace 2.000, 3.000 años. Y en esta época tenían la mente cerrada, ahora sabemos muy bien, por eso la sociedad los acepta, que no es una enfermedad, pues es un gusto. Si a un hombre le gusta el rock y a mí no, pues él hace lo que se le dé la gana. Si a un hombre le gustan los hombres, hace lo que se le dé la gana. Entonces, entonces la verdad, yo estoy muy, muy tranquilo con los gays. Incluso mejor para mí, porque si tengo un amigo gays que es un papacito, pues al menos si una chica lo mira, yo pienso de mi cabeza, jajaja, igual, no te quiere chica. Bueno, entonces sí, es algo normal me parece. Sin embargo, voy a contar la situación en mi país de Francia. Aquí la homosexualidad, todo el mundo, ay Francia, el país liberal, pero no, 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 no. Aquí el homosexual está menos de moda que en Bogotá. Bueno, hablo de Colombia, en Colombia en general aceptan esto, pero digo más Bogotá porque es la capital. No creo que en la selva, por ejemplo, sean tan abiertos o en alguno de los pueblos. Bueno, no sé cómo será en muchos países latinoamericanos. Creo que es casi como Bogotá en las capitales como México, Buenos Aires, en las grandes ciudades aceptan mucho esto. En Francia no aceptan mucho eso, que sea en la gran ciudad de París o en algunos pueblos como mi ciudad. A veces no aceptan esto. ¿Por qué no lo aceptan tanto? Porque Francia es Francia y Francia acogió a muchos, muchos inmigrantes. No voy a invocar racismo ni nada, todos somos iguales en el mundo. No obstante, muchos inmigrantes de Francia son musulmanes. Es una religión como casi católica con sus cosas diferentes, pero ellos son mucho, mucho más practicantes que los católicos de Francia. Y ellos cuando van a ver un gay, pues no todos, no hay que generalizar, pero muchos de ellos serían capaces de insultar a un gay en Francia. Entonces hombres en Francia que se besan en la calle no lo hacen tanto como en Bogotá. Tampoco lo hacen en cualquier parte de Bogotá, pero lo hacen más en Bogotá que en París, por ejemplo. Y creo que más en el DF que en París o más en Lima. Bueno, en Lima no me pareció tan abierto. Pero bueno, me parece que entonces si Francia no es tan abierto, no es tan liberal con los gays. No vayan a creer que es fácil aquí para los gays. Pues obvio que es fácil en internet, para hablar en la calle, pero besarse en la calle o agarrarse la mano aquí no es tan común. Bueno, pues por la religión musulmana diría yo, sobre todo por eso. Y pues no voy a decir que son muy malos los musulmanes, no. Pero aquí hay muchos casos de personas musulmanas que en la calle se pueden ofender viendo eso. Como también franceses, que no son musulmanes, de todo. Pero bueno, ahora vamos a preguntarle a los colombianos. Yo conté sobre Francia, yo soy muy abierto. Ahora vamos a ver qué piensan los colombianos. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Alejandra. Alejandra, ok. Vamos a hablar de la homosexualidad en el mundo. ¿A ti qué te parece la homosexualidad? ¿Algo de otro bueno o malo? Bueno, yo pienso que cada quien es propio de nuestro cuerpo. Sí. No le diría imposible. Ah, ok. ¿Te parece que en Colombia hay muchas parejas homosexuales o no? Sí, pero creo que es más frecuente en los colombianos que en los hombres. O sea, que aquí se ven más parejas de hombres que... Hombres homosexuales que en los hombres. Sí, o sea, el lenguaje crudo más gays que lesbienes. Sí. Ok. ¿Por qué te parece que la iglesia... O sea, ¿estás de acuerdo con lo que dice la iglesia que está mal ser homosexual? No, no estoy de acuerdo con la iglesia porque... Bueno, las leyes eran inventar los hombres, igual. Sí. Que la vida la escribió un hombre, pero mejor que sea de mi interior. Exacto. ¿Y tú tienes amigos homosexuales? Sí, sí tengo. Sí, tienes amigos. Ok. ¿Cómo te imaginas la homosexualidad en Francia, en mi país? ¿Te parece que está más aceptada aquí en Colombia o menos aceptada? No, yo creo que está en Francia. Sí, estoy de acuerdo contigo. Aunque me parece que, pues como digo mucho en los dos países, que aquí se ven más, como tú dices, hombres homosexuales, aquí les da más confianza besarse que en Francia, porque en Francia hay más personas radicales. Entonces, muchos creen que Colombia es muy abierta, pero aviso que no. ¡Ah, listo! Entonces, muchas gracias. Bueno, yo siempre. Gracias. Hoy, por ahí voy... Hola, ¿cómo se llama? Joseph. Ah, esto, Joseph. Vamos a hablar de la homosexualidad. ¿Qué te parece la homosexualidad en el federal? ¿Algo mal? ¿Algo normal? ¿Algo bien? No, 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 no. Es como una elección de campo. ¿Y cómo te parece la homosexualidad en Colombia? ¿Está aceptada o no aceptada? No. ¿No muy aceptada? ¿Y qué te parece que la iglesia diga que es mal ser homosexuales? ¿Están equivocados? Están equivocados, pero pues es normal, son conservadores, ¿no? Sí. Ah, listo. ¿Te parece que en Bogotá o en Colombia en general hay más parejas entre hombres, o sea, homosexuales gays, o más mujeres entre ellas lesbianas? Hay más parejas hombres. ¿Tú crees que es porque hay más hombres gays que mujeres lesbianas, o porque todavía las lesbianas les da como vergüenza? Por vergüenza. ¿Por vergüenza? Ah, listo. ¿Tú crees que, bueno, yo soy de Francia, que en mi país aceptan más la homosexualidad que en Colombia? ¿Tú crees o no? No. Pues te informo que no tanto, porque me parece que hay más hombres homosexuales aquí que en Francia, porque en Francia hay mucha gente que no los acepta, y hay ahora nuevas religiones que llegan a Francia. Ah, listo, entonces muchas gracias por tus respuestas. Gracias. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Gracias. ¿Cómo se llama? Carlos González. Carlos, listo. Entonces te pregunto sobre Colombia, entonces el francés en Colombia, y te pregunto qué te parece la homosexual en Colombia, si está aceptada o no está aceptada en general. ¿La qué? La homosexualidad. Bueno, aquí hay diversidad de géneros, pero siempre existe gente homofóbica que está en contra de eso. Hay otros que están a favor, otros que les da igual, los que aceptan, pero yo creo que está dividido. ¿Y tú? ¿Qué pensás personalmente tú? Yo tengo de manera que es que, como podrás ver, yo no puedo ser homofóbico de estar en contra de eso, que eso solamente lo oculta a Dios. Uno tiene que vivir de acuerdo a como el mundo decía las cosas, porque a veces uno quiere ser una cosa internacional. Sí, perdón. Bueno, yo también tengo de manera gay por anécdota. Y, bueno, ¿te parece que en Bogotá o en Colombia en general hay más homosexualidad entre hombres, o sea, gays, o más entre mujeres lesbianas? Bueno, antes era más entre hombres, pero ahora ya se ha aumentado el lesbianismo. Sí. Por decirlo, no me imaginas. Y, pues, se ve en las estaciones de nuestro milenio normal agarrarte la mano, una vez, entonces, dando a todos los hermanos de la película. Sí. ¿Y si tú tuvieras un hijo gay, ¿lo aceptarías? Claro, por supuesto. Como te digo, no soy Dios para... Para, es claro. Exacto. Él es el que manda desde el último grano de arena hasta el último es el de la tierra. Exacto. ¿Y tú crees que en mi país, Francia, están más aceptados o no? Lo que pasa es que los países que no son tercermundistas, como Europa, Estados Unidos, allá hay mucha amplitud, la gente está más abierta, porque desde el principio de la historia ha sido más abierta. Entonces, no se escandalizan por este tipo de cosas. Sí. Entonces, es por esa razón. Sí, pero, bueno, la anécdota, yo te encuentro que si, en mi país no está tan aceptado, ¿sabes? O sea, parece a mí que en Bogotá hay más hombres homosexuales que se demuestran el cariño que en Francia. Bueno, la razón es complicada, pero porque también hay muchos musulmanes que llegan a Francia y es una religión aún más fuerte que la católica de Hariján. Ah, listo, entonces, sí, muchas gracias por sus respuestas. a ustedes, gracias. Hasta luego. Permiso. Buenas tardes, ¿cómo se llama señora? Hassel. Hassel, ¿es nombre de dónde? Es hebreo. Hebreo, ah, ok. ¿Tú eres colombiana? Sí, hebreo. Bueno, colombiana de pura cepa. Listo, pregunta, ¿qué te parece a ti la homosexualidad? ¿Qué piensas de la homosexualidad? Bueno, yo creo que en ese mundo en el que todo está evolucionando, las cosas cambian, evolucionan y simplemente hay que aceptar cambios. Sí. Pues, no me molesta, cada quien es libre de escoger su ideología y igual su sexualidad. Todo es un país libre, es un mundo libre. ¿Y a ti te parece que Colombia acepta la homosexualidad o no la acepta tanto? He visto que sí la acepta, la verdad. ¿Sí la acepta tanto? Sí, 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 sí. ¿Y por qué te parece que la aceptan? No he visto muchos casos aquí en Colombia de rechazo, pues son muy pocos los que se han visto marcados. sin más que todo los que se han visto o los que... de los que se hablan son en adolescentes. O sea, en la parte de la adolescencia, pues obviamente el bullying y ese tipo de cosas. Pero, pero si a esto me lo aceptan. ¿Y te parece justo que la iglesia dirige que es mal ser homosexual o te parece que fue un error? Pues como te decía, todos tenemos diferentes formas de opinar y de que en la parte bíblica o religiosa está escrito que debe ser una mujer. Es cierto, está escrito. Y la iglesia, al igual de muchas creencias que tiene, pues puede estar de acuerdo o un desacuerdo o yo no soy quien para decir están viejos o están malos. ¿Y si usted tuviera un hijo gay, ¿lo aceptaría o no? O una hija lesbiana. Pues yo creo que el amor de madre puede más de cualquier otra cosa. Sí, más importante el amor. Ah, listo. Y una última pregunta, yo soy de Francia, ¿crees que en Francia aceptan más a los gays que aquí? O igual, o menos? Bueno, la verdad es que yo creo que los países del exterior son un poco más liberales. ¿Sí? Sí, yo creo que los países del exterior tienden a aceptar más ese tipo de de relaciones o de ideologías o de creencias o de creencias. Ah, listo. Yo creo que los países del exterior son más. Ah, listo. Yo le agradezco mucho, señorita. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.